Yo no sé por ser ni filosofía Solo sé que debida y en la cara a la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer para no tenerte Toto, nadie como toto No hay así su toto Para escarparte tu cuerpo en la mea ni coco Alguien te busco, yo voy a acarre No hay nadie como toto Porque no hay nadie como toto 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 Para que yo me acarrez solo contigo Como el R16 para menos de feo De venta y la mayo Cuando mis visitas de pronto Te ser muy de abrigo Como hacer, para tener te La ganas que detenga Como hacer, para tener te Tu, tu, nadie como tu, tu No hay susto si yo pa' escarbo tuyo No hay ni matan si kuyo Aparo yo bosco Yo voy de a caray No hay nadie como tu, tu Porque nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu Thank you No hay nadie como tu Gracias por ver el video.